Presentamos Entrevista A lo que ha ocurrido en otras administraciones Usted le ve una salida, una reconciliación La posible reconciliación entre el presidente y el vicepresidente Bienvenida, buenos días Buenos días, gracias nuevamente por la oportunidad Hay un viejo dicho que dice que guerra anunciada no mata gente Pero parece que en este caso sí va a haber algunos afectados Y le digo esto porque ya durante la campaña electoral Se habló de algunas sospechas que existían sobre la figura del vicepresidente Vicepresidente que en ese momento también era vicepresidente de la república Y se mencionaban algunos casos, empezando por el título y otros Que realmente nos decían de una situación sobre la que había que estar alerta Pero todo lo último que ha desembocado en esta situación que está viviendo el país Lo único que hace es confirmar aquello de lo que ya se tenía sospecha Es decir, de que hay sospechas muy serias sobre la actuación del vicepresidente en su periodo anterior Sobre todo teniendo en cuenta que él manejaba los sectores estratégicos Y yo creo que el presidente Moreno ha actuado bien de acuerdo a la constitución, a la ley Retirando las funciones al vicepresidente de la república ¿Elejarle sin funciones al vicepresidente de la república está dentro, está contemplado dentro de la constitución? Porque la constitución dice actualmente el vicepresidente tendrá aquellas funciones que el presidente le indique No es igual que en mi caso, en mi caso la situación era diferente porque por constitución Cuando yo fui elegida vicepresidenta de la república Decía la constitución que era la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo Del CONADES en ese tiempo Del CONADES y en ese caso pues había toda una serie de situaciones de orden conexo Lo que había que hacer era modificar la constitución que lo hizo Lo hizo el congreso porque eso no podía ser el presidente de la república Pero en todo caso es muy diferente la situación que se dio en ese momento a la que se da en los tiempos actuales ¿Y cuál es el, cómo lee usted ya dentro del ámbito político el hecho de que el presidente le deje sin funciones al vicepresidente? ¿Tiene un mensaje fuerte? Tiene un mensaje político, quiere decir señor yo no confío en usted Primero arregle sus problemas con la justicia para yo poder delegarle las funciones o renuncie Yo creo que lo que correspondería por más doloroso que pueda ser para el vicepresidente Glass es renunciar Poniendo por encima del bien personal siempre el bien del país Así debería ocurrir cuando una persona está en tan altas funciones Y el bien del país es aquel que indica que debe existir tranquilidad para poder realizar un trabajo El vicepresidente de la república aun si tuviera funciones estaría en una situación muy complicada Porque tiene que estar reuniendo pruebas de defensa probablemente No sabemos si habrá un juicio político Si nuevamente la asamblea que sea convocada va a retomar lo del juicio político O esto vendrá por la vía de la fiscalía y el proceso judicial ¿Cuánto peso tiene la figura del vicepresidente en el gobierno, en el entorno del gobierno? Depende de cómo se la mire Por ejemplo, creo que en el proceso electoral, como fue mi caso y tengo que referirme a ese porque me tocó El propio presidente de la época reconoció que más del 50% se lo había puesto yo Es decir, en el proceso electoral fue muy importante ¿Solamente para darle votos al binomio? Estoy hablando en el proceso electoral Y luego es indudable que un vicepresidente tiene funciones La primera de todas es aquella de reemplazar en ausencia temporal o definitiva del presidente de la república Esa es la principal función de un vicepresidente Igual que en cualquier otro organismo o instancia Usted sabe, puede ser el directorio de un grado de la escuela, el equipo de fútbol, qué sé yo El vicepresidente tiene esa función ¿El vicepresidente resulta o es normal o coincidente que puede resultar incómodo para el presidente? Podría ser Sobre todo se dan situaciones como la presente o las que se han dado en algunas etapas de la vida republicana ecuatoriana En donde ha existido discrepancia Por ejemplo, y vuelvo a remitirme a mi caso Yo no podía estar de acuerdo con la pena de muerte Por decir algo que se mencionaba en ese caso O alza del precio de los cilindros de gas Y en este caso la situación es más grave todavía Es súper grave Porque estamos hablando de serias acusaciones contra el vicepresidente de la república Por el manejo económico Y hay casos que han estallado en otros países Como en el propio Brasil y en los Estados Unidos Hay estas grabaciones que creo que todos hemos escuchado A través de los medios de comunicación y de las redes sociales En donde se menciona al vicepresidente de la república Hablemos de eventualidades En el caso de la ausencia del vicepresidente de la república ¿Cuáles son los mecanismos de reemplazo? Ya sea por renuncia, ya sea por destitución Hay un mecanismo, uno solo, clarísimo Que es el que el presidente de la república envía una terna De las personas que él considera que podrían acompañarle en esas funciones Y esa terna es sometida a la asamblea Antes era el congreso, ahora la asamblea nacional Y esa asamblea tiene que definir quién es el vicepresidente de esa terna No puede poner al que quiera la asamblea Tiene que ser de la terna enviada por el presidente de la república Si está fuera de la terna no habría elección ¿Quién puede destituir al vicepresidente? El congreso, la asamblea, la asamblea nacional El presidente de la república no puede hacerlo El presidente no puede, no tiene esas atribuciones Porque el vicepresidente, tanto como el presidente Son elegidos por voluntad popular Y entonces el vicepresidente en este caso Tendría que ser destituido por la asamblea O podría tratarse de un juicio Que le haga las instancias judiciales respectivas Y que puedan inclusive determinar orden de prisión Diríamos así, o medidas cautelares, qué sé yo Son esas circunstancias que podrían darse Yo hacía alusión a lo que ha sucedido en el pasado Y comentábamos previo a la entrevista La relación que tuvo el presidente López Cordero Con su vicepresidente Blasco Peñerrera Y Emil Maguad con Novoa El caso de Bucarán, Rosalía Arteaga Gutiérrez, Alfredo Palacio Es decir, en la historia ha habido situaciones Diríamos discrepantes, presidente y vicepresidente Esto no es nuevo No, no es nuevo Esa situación del trabajo conjunto Que debería ser realmente armónica Definitivamente a veces tropieza con dificultades Como las que tuve que superar Yo que casi antes de la posesión Yo había manifestado algunos criterios discordantes Con lo que quería el presidente de la república Y yo lo que pienso es que muchas veces Se dice una cosa en la campaña Y se hace otra cuando se está en funciones En mi caso se había determinado Que la vicepresidencia de la república Asuma la presidencia del frente social Y antes de asumir funciones Ya el hermano del presidente de la república Fue nombrado presidente del frente social Al ser ministro del bienestar social Entonces, como usted puede darse cuenta Una cosa es la que se dice Y otra cosa es la que se hace Y en mi caso Yo trato de mantener coherencia siempre Entre lo que digo y lo que hago Yo no me puedo poner en los zapatos de otras personas Pero en el caso mío Hubo esa discrepancia desde el comienzo Que tiene que ver con un estilo de gobernar Con un estilo de hacer las cosas Que no cumplió No se cumplió de acuerdo a lo que estaba previsto En los últimos segundos de esta entrevista Doctora, usted ha estado muy vinculada Al tema de la educación Este concurso de excelencia educativa Que ya tiene varias ediciones Cuéntenos un poquito ¿Cómo está? Fernando, le agradezco de verdad Por darme la oportunidad En medio de esta entrevista de carácter político De hablar sobre un tema que me es tan caro Y tan apasionante El tema de la educación Efectivamente Fundación Fidal Está realizando el décimo concurso Organizando el décimo concurso nacional Y quinto iberoamericano de excelencia educativa Este año Digamos que las condiciones son las mismas En el sentido de que pueden participar Maestros de educación básica, media De todo el país Sector rural, urbano, privado, público Los concursantes pueden participar Hasta el 10 de diciembre enviando sus proyectos Que luego son evaluados por tribunales Por jurados tanto nacionales como internacionales Pero solo hay una diferencia, Fernando En el premio de este año Habrá un primer premio de 10 mil dólares Para el mejor maestro del Ecuador Y un viaje a Dubái Para participar en el concurso Para el mejor profesor del mundo Que organiza la Fundación Bar James De esta ciudad Gracias a la doctora Rosalía Arteaga Es Presidenta de la República Vamos a pasar con Javier En la ciudad de Guayaquil Quien entrevistará al doctor Vladimir Álvarez Adelante